La joya musical Gracias doy por lo que viene de tu parte Dios me extendió la mano para seguir adelante Gracias por esos momentos inolvidables Tantos recuerdos te llevo en la sangre Eres mi musa y no me has dado la espalda Tristes momentos donde yo te necesitaba Claramente a mi lado estabas y sigues estando A ti te platico lo que estoy pasando Conoces mi vida, me conoces a mi Y si no estás tal corazón dejará de latir Me levantaste del piso, me sacaste del pango Tengo tu permiso para bailar tango Al son de los ritmos y las melodías Creando armonía a cada día Las madrugadas las dedico a ti Eres razón del por qué no puedo dormir Por ti aprendí, gané y perdí Mil trofeos, mil engaños Por ti aprendí, gané y perdí Hay amigos buenos malos Por ti aprendí, gané y perdí Mil trofeos, mil engaños Por ti aprendí, gané y perdí Bellos momentos a tu lado Otra noche pensando en observar el cielo Que en cada encuentro que hacemos contacto Siento el frío, me convierto en hielo No olvido el día cuando hicimos el pacto Te hago el amor al escribir Cierro los ojos y lo que veo solo a ti Aunque el camino sea estrecho Llego a ti cuando te escucho Cuando te escucho Al fondo del alma, dentro o fuera con calma Pues esta revolución es una trama Una película que solo conocemos nosotros Un secreto a voces que nos tiene contentos Te reto a olvidarme, olvida mis textos Olvida mi apodo, olvida al nexo No te puedo explicar hasta dónde te quiero Pero quedo sin vida si hoy día te pierdo Por ti aprendí, gané y perdí Mil trofeos, mil engaños Por ti aprendí, gané y perdí Hay amigos buenos, malos Por ti aprendí, gané y perdí Mil trofeos, mil engaños Por ti aprendí, gané y perdí Bellos momentos a tu lado Por ti aprendí, gané y perdí Mil trofeos, mil engaños Por ti aprendí, gané y perdí Hay amigos buenos, malos